Es un día triste para la democracia porque hoy estamos cubriendo aquí la muerte de Alfonsín. Acá vemos la explanada principal del Congreso de la Nación. Muchísima gente la que vino a saludarlo por última vez. Dentro de un ratito van a llegar los restos de Alfonsín en un cortejo fúnebre. El Congreso está vallado como pocas veces lo he visto antes, calles cortadas. Un día histórico, sí. Creo que para los periodistas y para los que no somos demasiado viejos, diríamos así, entre comillas, para que nadie se ofenda, es un momento histórico porque, bueno, para algunos significó la primera votación en democracia. La gran pregunta en unos años es dónde estabas o qué te tocó cubrir de la muerte de Alfonsín. Y para otros estar, como en mi caso, la despedida de un presidente que marcó a nuestro país. Creo que va a ser el día más importante periodísticamente de este año, por lo menos, y de los últimos 10 años también es la muerte de un emblema para los argentinos. Es un día histórico, es un día muy triste. Es el primer presidente que tuvimos después de los años oscuros de la Argentina. Ya eso es histórico. Y conmueve, conmueve porque sabemos que es un hombre clave para la democracia y lo recordamos con cariño y como una figura que va a ser difícil de repetir, ¿no? Mucho dolor es lo que se siente en la calle. La verdad que no se sabe cuál va a ser el próximo presidente que tenga una despedida de tal magnitud como la del doctor Alfonsín. Aguardando lo que es prácticamente un hecho, la llegada de la caravana con el féretro. Está aproximadamente a unas tres cuadras de aquí. ¡Alfonsín! 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 ¡Alfonsín ¡Arvado a vivir! ¡Arvado a vivir! Estar y poder transmitirlo me parece que para cualquiera que se dedique al periodismo tiene que sentir eso justamente, ¿no? Que está en un momento especial de la Argentina, en la despedida de un presidente que para muchos significó, hasta te diría, el baluarte de esta democracia que hoy tenemos. Tuvo que manejar un país en un momento demasiado especial como fue la salida de la dictadura. Así que creo que para los periodistas estar en este momento te diría que es hasta el sumo, ¿no? Poder estar justamente en un momento especial y poder transmitirlo. ¿Qué es lo que sentís al cubrir esta nota? ¿Qué es lo que sentís al cubrir? Un hecho histórico, ¿no? Por la gente, por los medios y por el hombre que parece que lo primero que transmite es respeto y cariño y una enseñanza y un legado que todos están hablando del diálogo y de la democracia. Y en esta puerta, en este sector, ¿cómo se hace la cobertura periodística? Y cómo se puede, estirar el micrófono, el grabador, el teléfono. Es imposible porque todos quieren tener la palabra justa en un momento más difícil, ¿no? Otra de las voces fuera del radicalismo que llega hasta aquí. Gabriela acá, Gabriela. Vamos a intentar dialogar con ella. Vamos a ver si llegamos. ¿Qué recuerdo de Raúl? Bueno, es un día de dolor y de tristeza. Hemos perdido un hombre que obviamente todos respetamos mucho, que todos en el fondo de nuestro corazón sabemos fue uno de los mejores políticos que la Argentina ha tenido en los años de democracia y sobre todo porque no solo era una persona, como todos decimos, profundamente democrática, republicana, respetuosa de las diferencias, sino además muy peleador, muy luchador, muy convincente, muy firme. Estamos parados en la esquina de Rivadavia, ahí, en el combate de los pozos, que es por donde están entrando los políticos. Para tener una imagen más limpia, sin cámara, sin micrófono. El problema como imagen es que es medio descontextualizada, un político en el medio de la calle. Vos tratás de hacer la imagen sin grabadores, sin micrófonos, sin cronistas empujando, sin otros fotógrafos. Pero ya es como, a veces estar evitando eso, es estar buscando una realidad que no existe, porque la realidad que existe es el personaje lleno de cosas. La aparición de tantos medios es una realidad alterada, es decir, vos tratás de hacer una imagen de algo que no aparezca en tantos medios. La realidad es lo que sucede con todos los medios encima, es como una especie de metáfora de cómo funcionan las cosas, ¿no? Hay una realidad y los medios la dibujan de una manera, entonces los medios están. Es decir, vos que con una imagen limpia, una imagen sin medios, no existe. Por un lado están los invitados especiales que entran por el salón de labor parlamentaria. Ahí están los invitados especiales, diputados, senadores. En el Salón Eva Perón, que está del otro lado donde está la Capilla Ardiente, están los familiares y los amigos más íntimos del expresidente. La Capilla Ardiente se realizó aquí en el Salón Azul, el salón más grande del Congreso, y van entrando de a poco, obviamente. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino.